Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte en el que no se notificó fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. 38 son las personas que al corte de este viernes 30 de abril lograron vencer el virus llegando a la tasa de recuperados a un 94,7%. Sin embargo, 45 son los nuevos casos reportados como activos en la ciudad. Se trata de 22 mujeres y 23 hombres que se contagiaron. En Barranca Bermeja a la fecha hay activos 308 casos de COVID-19, de los cuales 226 se recuperan en sus casas, 57 están en las unidades de cuidados intensivos, 25 hospitalizados y se han registrado 474 muertes por esta enfermedad. Durante este fin de semana inicia el toque de queda general con el que se busca evitar más casos de contagios en la ciudad debido al aumento significativo de los mismos. Las autoridades esperan que los ciudadanos cumplan las medidas.